Eran pasadas las 4 de la madrugada de este viernes cuando Carabineros de la Central de Comunicaciones recibió un llamado telefónico en que, en calle Amador Barrientos, entre José Frutos Aes y Blanco Encalada, en Osorno, un hombre estaba moribundo y con su cuerpo ensangrentado. Al llegar al lugar, contrataron que la víctima estaba en el acceso a una vivienda del sector y se trataba de un trabajador santillino que estuvo elaborando en Osorno en la instalación de antena de telefonía celular, según informó su primo que estaba muy afectado en el lugar a raíz de este hecho. La víctima fatal fue identificada como Hugo del Carmen Gómez Aguayo, de 48 años. De acuerdo a informes obtenidos por Noticias en el lugar, el hecho de sangre ocurrió cuando la víctima regresaba junto a un colega de trabajo a una pensión donde se hospedaba en las inmediaciones del sector. Antecedentes preliminares señalan que ambos fueron atacados por dos sujetos, quienes golpearon a Gómez Aguayo con un objeto contundente en el cráneo, hecho que le causó la muerte minutos más tarde. El cadáver quedó frente a una vivienda de Amador Barrientos al llegar a José Frutosáez. Posteriormente efectivo de la brigada de homicidios de la PDI de Osorno, examinaron al cuerpo de la víctima, contratando a quien presentaba cerca de seis cortes a la cabeza, como lo señaló. Hay noticias del subcomisario de la brigada de homicidios de la PDI, Juan Ramos. Estamos trabajando todavía todas las líneas investigativas. Es una persona que fue encontrada en la vida pública por una persona que realiza carabinero y estamos trabajando, como le digo, todos, todas las líneas investigativas. No tenemos todavía certeza de que si tiene algún nexo con la víctima, la persona que cometió este hecho. ¿Cuánto impacto tiene en el cuerpo? En el cráneo alrededor de seis o siete lesiones. ¿Ya? Dice que fue con un hacha, con un elemento... La mayor parte de las lesiones son producidas con elemento contundente. Es parte de la investigación en el elemento. O sea, no sabemos, no tenemos la certeza de qué tipo de elemento. ¿Solo en el cráneo? Sí, solamente en el cráneo. Ok. ¿Y en qué diligencia hicieron ustedes generalmente? El examen externo policial, eso es verificar cuántas lesiones tiene, en qué parte del cuerpo, qué tipo de lesión. El cadáver del trabajador Santellino fue trasladado al Servicio Médico Legal de Cañangulo, mientras que carabineros, como la Brigada de Homicidio de la PDI de Osorno, se encuentran investigando el brutal homicidio para dar con el paradero de los autores de este hecho.